Después de que varias organizaciones se manifestaran durante el tercer informe de actividades del gobernador del estado Miguel Márquez Márquez realizado en el municipio de Celaya el pasado lunes, el líder de la movilización Adrián Guerrero Caracheo aseguró que logró una reunión con él y que será este martes cuando esta misma cede oficialmente las oficinas de gobierno en Guanajuato capital. El líder expresó que ya son muchos meses de lucha y que solo han recibido largas al proyecto de seguridad que está ofreciendo, el cual tiene la finalidad de alertar y prevenir a la gente sobre horas y lugares donde se llevan a cabo actos delictivos y considerados como focos rojos. Esto con la finalidad de que la ciudadanía tome sus precauciones y evite estas zonas, mismos que no han sido atendidos por el gobierno de ninguno de sus niveles, aun cuando se les ha hecho la petición de un programa con resultados en este rubro. Durante este tercer informe los inconformes fueron abordados por elementos de seguridad, quienes les pidieron de favor abandonar las instalaciones del Auditorio Tres Guerras. Al negarse fue invitado a reunirse tras bambalinas con Márquez Márquez, con quien se llegó a un acuerdo de reunión para dar respuesta a estas peticiones. Lógicamente que al gobierno no le gustó lo que hicimos y fueron a casi exigirnos que hiciéramos una nuestra manifestación, que quitáramos las mantas, las cartulinas, porque por ejemplo ahí decíamos ahora el tema de inversiones que dice el gobernador que han venido muchas y que bueno a mí me interesa que vengan trabajos aquí a la localidad, pero que esos trabajos sean de calidad y que coayuven al desarrollo del municipio, que no solamente se estén beneficiando las empresas transnacionales. De no darse, Guerrero Caracho aseguró no bajar la guardia bajo ninguna circunstancia, ya que dijo son los celayenses quienes están hartos de un gobierno poco eficiente y preparado para ejecutar función tan importante como lo es la seguridad. Con imágenes de Gaby Martínez, Román Alonso, VIA Noticias.